Buenas noches, Iber. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Queremos darle la bienvenida a todos los presentes. Estamos muy contentos y honrados de que hayan escogido la Iglesia Adventista de Bella Vista en Mayagüez, Puerto Rico, para honrar, adorar y glorificar el nombre de Dios. Estoy seguro que todos se habrán disfrutado estas noches hermosas y esta noche en particular, aún incluso viernes, sábado, de todos estos temas preciosos que hemos escuchado. Sé que va a ser así. De una vez estoy bien seguro que muchas de las personas que están en contacto con nosotros por internet, los cibernautas, por www.jesucristoslavictoria.com. Habrán de gozarse. Bienvenidos ustedes, los que están ahora mismo conectados con nosotros. Aprovechamos la oportunidad también para dar una calurosa bienvenida a todos aquellos que a través de las cadenas mundiales de televisión 3ABN y Esperanza TV también nos acompañan. Sepan ustedes y estén seguros que no es una casualidad que usted esté ahí frente a su televisor. El Señor tiene esta noche un mensaje para usted. Esta es la campaña evangelística Reavívanos Señor. Y sabemos que esta es la campaña evangelística que es Reavivar a tu corazón. Yvette, también nos están escuchando en Radio Mundial Adventista y estoy seguro que están disfrutándose y esperando que llegue ese momento de poder escuchar al Pastor Arnaldo Cruz. Igualmente, Bienvenidos Son y los de Radio Sol. Para comenzar el programa de esta noche, tendremos una alabanza musical por el conjunto de metales Brass for Christ, quienes interpretarán el himno Santo, Santo, Santo. Brass for Christ, quien nos acompañe en Radio Mundial. La Iglesia de 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 la Iglesia. Brass for Christ, quien nos acompañe en Radio Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! De jesuseslavictoria Arroba hotmail Punto com O jesuseslavictoria Arroba gmail Punto com Estarán muy contentos y felices De poder orar por ustedes O poder contestar alguna pregunta O preocupación Sí, Jiménez, esta noche podemos adorar El nombre de Dios de muchas maneras Y sabemos que el Espíritu Santo Obrará grandemente en cada uno De nuestros corazones Pero es momento de abrir nuevamente Nuestros corazones para otra interpretación musical Nuevamente con ustedes El conjunto Brass of Christ Con el tema Firmes y Adelantes ¡Gracias! 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 Muchas gracias al grupo Brass of Christ ¡Gracias! Dios obra de muchas maneras Puede ser a través de la música La naturaleza ¡Gracias! A veces pueden ocurrir cosas sencillas ¡Gracias! 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 Y yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea Le salieron al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro Ten misericordia de nosotros Cuando usted analiza el texto bíblico Va a descubrir Que hay cosas que el ser humano Sabe que tiene que hacer Pero no toma la decisión de hacerlo Que hay cosas que el ser humano Sabe que son incorrectas Y todavía no tiene la fuerza de voluntad Para cambiar su vida Hay cosas que el ser humano sabe Que esos caminos no son buenos Pero se queda solamente ahí en saber Pero siga leyendo el verso 11 Dice la palabra de Dios Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Es interesante Yo he ido a la frontera Entre República Dominicana Y nuestro pueblo hermano Haití Y allí en la frontera Hay un río que separa Ambos países Por el área norte del país Haití se une a nosotros Por el área norte Y también por el área sur De la República Dominicana Y hay un río Que nos divide La isla Totalmente Y el Señor Dice el texto En el verso 11 Que estaba pasando Entre Jerusalén Y qué cosa Él iba a Jerusalén Perdón Y estaba allí Entre Samaria Y qué Y Galilea Mire lo increíble del texto El Señor no está En Galilea El Señor no está En Samaria Está dónde Entre Cuando usted analiza Lucas capítulo 15 Se va a dar cuenta Hablando de la oveja perdida De la moneda perdida Y hablando del hijo pródigo Que hay mucha gente Que está Entre Samaria Y Galilea Hay mucha gente Que los días de la semana Está con el enemigo de Dios Y los fines de semana Está con Dios Hay mucha gente Que los días de la semana Está viviendo en el pecado Y los fines de semana Está viviendo Adorando al Dios del cielo Hay mucha gente Que los días de la semana Está escuchando A Dar y Yankee La gasolina Y los fines de semana Quiere que el Señor Le apague el fuego De los días de la semana O me equivoco Hay gente Que está Entre Queridos Y aquellos que están Entre No están En ningún sitio Y dice el texto bíblico Que el Señor fue Entre Galilea Y Samaria El Señor anda buscando Aquellos indecisos El Señor anda buscando Aquellos Que saben Que necesitan a Dios Que saben Que Dios es la bendición Que saben Que Dios es la victoria Que saben Que Dios es la solución Pero todavía están Entre Samaria ¿Y quién? Y Galilea ¿Quiénes están Entre Samaria y Galilea? Versículo 12 Y al entrar En una aldea Le salieron Al encuentro Diez leprosos Los cuales Se pararon De lejos Y alzaron La voz Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros ¿Qué era la lepra? La lepra Hoy en día Se cura Pero la lepra En el tiempo bíblico Tenía una connotación No solamente física Tenía una connotación Espiritual Cuando usted lee El libro de Levítico Desde el libro de Levítico Hasta los días de Jesús Se decía Que el que tenía lepra Era porque tenía Dos problemas Un problema moral Y un problema espiritual El libro de Levítico